No nos mentiste, al menos por lo que vimos. No usaste ningún push hoy, Matías Milla, que mañana estás largando primero. Sí, ¿qué tal de nuevo? Sí, era obvio que no iba a usar nada, largando mañana de la primera posición. Nos espera una carrera dificilísima, ya vimos hoy lo que fue. Lindo espectáculo, por suerte, se corrió bien adelante. Y bueno, tenemos que trabajar, no sabemos si nos quedó mal el auto después del accidente en la primera vuelta. Me agarra Julián, casi marcha atrás y logro abrirme, siento un golpe fuerte. Pero bueno, después no veníamos bien, perdimos un poco de rendimiento en el motor en carrera. Pero estamos bien, para mañana vamos a trabajar todo lo que podamos. Tratar de poner el mejor auto en pista para poder perder la carrera. ¿No sentías igual el motor al correr de las vueltas? No, he perdido potencia. Antes ponía la sexta casi acá en la entrada de boxes y prácticamente ni la usaba. Tenía que poner la sexta al final de la recta, veremos eso, a ver si estamos igual con nuestros compañeros. Y bueno, mañana largar de la pole, ya sabemos la carrera que nos espera, linda y difícil. Además de ir rápido va a haber que llegar, no solo va a haber que tener un auto rápido, ojalá que los neumáticos aguanten y bueno, contento y terminando de disfrutar esta pole que fue excelente en una pista con mucha historia, así que contento. Gracias Matías. Muchas gracias, saludos para toda la gente campeona.